Hay más de una manera de tener un cuerpo delgado, escultural y fuerte. ¿Qué pasaría si pudieras usar una máquina para quemar toda esa grasa y calorías? Y con un cambio rápido, podrás moldear y tornear la parte inferior de tu cuerpo para tener unas piernas sexys y una cintura genial. Te presentamos el Orbitrek X2, una ingeniosa máquina 2 en 1 para ejercitarte, que te brindará el cuerpo que siempre has querido de manera rápida y se almacena fácilmente. Imagina los beneficios al quemar la grasa en un entrenamiento elíptico. Más de un millón de clientes satisfechos hacen al original Orbitrek uno de los aparatos más populares en casa para hacer elípticas. Con cada paso estarás dando forma y esculpiendo esos grandes glúteos, y estarás tonificando y reafirmando tus pantorrillas y piernas. Así seas muy experimentado o solo busques ponerte en forma y tonificar tus músculos, el Orbitrek X2 es la mejor máquina para cualquiera que esté interesado en estar en forma de manera rápida. El Orbitrek X2 Trainer es una elíptica, una escaladora y es la manera fácil de obtener el cuerpo que siempre has querido. Así que llama ahora.